Andorra y todo Aragón llora la muerte de José Iranzo, el pastor de Andorra que deja huérfano el mundo de la Jota. Desde las 11 de la mañana su cuerpo permanece en la Casa de Cultura donde se ha instalado la Capilla Ardiente. Desde entonces cientos de personas han pasado por allí para acompañar a la familia que se muestra tranquila y quiere despedirle con la mejor de las sonrisas, recordando su humildad, su paciencia, su nobleza y su alegría por vivir y ver crecer a sus hijos, nietos y bisnieto. En el Ayuntamiento se ha celebrado también un pleno para declarar tres días de luto oficial. El funeral será mañana a las 11 de la mañana. Ha vivido mucho, ha sido muy feliz que decía él y ha llegado su momento y fue una despedida buena como él quería en su casa con su familia y en la cama y tranquilo y sin sufrir. Bueno pues al final eso podemos dar gracias porque ha sido una vida plena con 101 años de vida. Un día triste, parece que además ha amanecido así lluvioso, todos lloramos por la pérdida de nuestro pastor más universal que como decía pues alzó su vuelo definitivo después de 101 años de vida sencilla, trabajada, honesta y que ha sido un ejemplo de integridad moral para todos. Sin lugar a duda tanto Andorra como los andorranos tenemos que despedirnos de nuestro querido José Lanzo con la mejor de nuestras sonrisas que yo creo que es lo que nos ha sabido transmitir y que lo que nos queda en el corazón de los andorranos. La verdad que es una pérdida muy importante porque ha sido un hombre que ha llevado el nombre de la peña por todo el mundo, el nombre de Andorra, entonces ahora mismo pues la peña se queda huérfana y Andorra se queda huérfana también. Se va la voz de la J y se va la persona, siempre hemos dicho que la J lo hizo famoso pero lo que de verdad se le va a reconocer siempre va a ser lo que ha sido como persona, todo el mundo siempre repetimos lo mismo, el carácter que tenía, la humildad que tenía, lo trabajador que era. En Alcorisa siempre ha habido mucho vínculo con el pastor de Andorra, por él precisamente y también por alguien que lo acompañó durante mucho tiempo, una alcorisana como Bienvenida Argensola, como Lapanes, cantadora también en muchas ocasiones juntamente con el pastor. Alcorisa siempre hemos estado presentes pero bueno como hoy decías también en nombre de nuestras cortes, en nombre del parlamento, bueno pues darle el pésame a la familia, las condolencias. Como amigo es irreparable y como cantador es una voz que creo que es irrepetible. Lo conozco bien porque soy muy amigo de la familia, de su hijo y de todos, era una gran persona, no le cabía el corazón en el pecho de buena persona que era. Muchas cosas y buenas tengo que decir de él, la verdad es que ha sido una gran pérdida para Andorra, el que se ha ido y lanzó, lo que pasa es que ya son 101 años y la vida ya se termina. José nos deja los 101 años en el día de Santa Cecilia, patrona de la música, sin sufrir y con un legado que perdurará siempre en la memoria histórica de la Jota y de Aragón.